Chicos, a que no lo saben, Skibidiboss Toilet ha raptado a Alde, a Alde TV Man lo ha secuestrado y no sé dónde está, llevo buscándolo horas y horas y horas, y he seguido las pistas de todo lo que me ha podido dejar el Skibidiboss para poder encontrar a Alde, y creo que tengo la pista exacta de que Alde pueda encontrarse, mira, ahí justamente está el Skibidiboss, de que puede encontrarse en ese edificio chicos, así que para ir a salvarme, antes que nada, no se olviden de dejar su like y suscribirse, el reto del día de hoy son 1500 likes, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para llegar a esa meta chicos, y la palabra va a ser, no me puede ser, qué sé yo, atrapado, atrapado, si pueden atrapar en los comentarios les daré un corazoncito, pero bueno, vamos a ver, con cuidado chicos, que tienen atrapados a Alde, y no quiero que les pase nada, Alde, Alde, ¿dónde puede ser? ay mira, si ahí está Alde, ¿qué está haciendo el Skibidiboss? ¿qué estará diciendo y haciendo el Skibidiboss? wow, por fin pude atrapar a ese Skibidiboss azulcito, ahora voy a poder completar todos mis planes, jajaja no puede ser chicos, no puede ser, ay no, 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 tengo que salvar, ok, él está distraído, vamos a, vamos a romper esto de aquí, y a salvar a Alde, 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 escúchame Me está distraído en el kiwi de voz Vamos, vamos, voy a ayudarte a salir Voy a romperte esto No, 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 no Escapa, escapa No, no, ¿qué haces, no, Kiko? No, ¿qué haces? Vamos, ven Si no, que lo mate No, 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 no Métense ahí, no, no Métense ahí No, 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 está bien, ya entré Ay, no, no, que no te haga nada de daño Vale, no puede ser posible ¿Qué quieres hacer, no? ¿Por qué haces todo esto? Voy a destruir todo Voy a destruir todo, estoy cansado De que me derroten de que arruinan mis planes Y por eso voy a empezar Con él, ven No, no, no te lo lleves No, no, no No te lo lleves ¿Qué estás haciendo? Déjalo en paz 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 No, no, ¿qué está pasando? Te voy a... Sí, sí No funcionó Esquividito, tú, tú, tú Jets, esquividito No, Arden No, voy a volver por ti Y vas a volver a la normalidad Me voy No, chicos No puede ser posible Se ha transformado Arden En un esquividifoso horrible Tenemos que encontrar la manera de hacer que él vuelva a la normalidad, chicos Pero, ¿cómo? Ay, díganme en los comentarios cómo hacerlo Porque no tengo ni idea Ay, chicos No sé qué hacer Se los juro que estoy pensando todo el rato En cómo poder recuperar a mi amigo Alde Pero no tengo una idea de cómo hacerlo Se los juro He pensado, y literalmente, en llamar a un brujo Y decirle Oye, brujo Por favor Te doy todo lo que quieras Y me das Algo mágico Para convertir a mi amigo En persona En TV Man Normal Como era Como un, ¿sabes? Y me dice No, yo no me meto más con unos esquividis Porque puede ser que me transformen a mí Y no quieren Tienen miedo Parece que el esquividivo Los ha amenazado Luego también No sé Busqué a un doctor Pero el doctor dice ¿Qué voy a hacer yo? Si Dios literalmente Solamente cura a las personas O a los Esos que están mal Y es cierto Eso es lo que hace un doctor Entonces no tengo ni idea De qué puede hacer No sé De verdad He estado pensando Y he estado pensando Y he estado pensando Y... Se me van las ideas Muchachos Parece que La situación está muy difícil Y no hay una manera De cómo resolver esto Y de cómo hacer Que mi amigo Alde Vuelva a la normalidad Yo creo que me estoy rindiendo Pero no quiero rendirme Porque Alde no se lo merece Porque Alde Literalmente Me ayudaría Y haría de todo Para que yo vuelva a la normalidad Y... ¿Quién eres tú? Ey, ey, ey Tú, 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 tú Atrás Atrás acá Sí, tú, 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 tú Ven, ven, ven Acércate Ey, ¿Quién eres tú? Yo soy un cameraman científico Sí, tú eres la TV Woman Mora, ¿no? Sí, esa soy yo Esa soy yo Esa soy yo Pero... Ajá Eres científico Oh, y justo lo que necesitaba Justo lo que necesitaba Sí, sí Los hemos observado Desde las cámaras Que tenemos en toda la ciudad Hemos visto que a tu amigo Lo han convertido en un esquivir ¿Cierto? Sí, 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 sí Dime por favor ¿Qué hacer para salvarlo? Tú eres un cámara científico Ok, ok, ok Muy bien Yo tengo la solución Para eso vas a tener que transformarte En un titán TV Pero de que te ríes Y que te ríes Ya, por favor Eso es algo serio ¿Por qué me estás haciendo reír así? Es que es en serio No te estoy mintiendo Es en serio Sígueme, sígueme, sígueme Ven, pasa por acá Cuidado, cuidado Pasa por acá Cuidado Hiceremos esto así Ahora sí, ven, ven Sígueme, sígueme Sígueme por acá Sígueme por acá Ok, listo Te vamos Ok, ok, muy bien Te voy a convertir en un titán Con una poción que tengo por acá Te vas a convertir Y vas a poder utilizar un arma Que con la actual vas a poder desinfectar a tu amigo De verdad Y pero De verdad No te creo Me estás bromeando Me estás bromeando Es que es imposible lo que estás diciendo No, te estás bromeando No, te estás bromeando La verdad Así que estás preparada Estoy preparada Estoy preparada Ojalá esté haciendo lo correcto Pero todo sea por Alde Sí, estoy preparada Muy bien, muy bien Ok, ya lo cuente Tres Una Dos Tres Espérate ¿Por qué estoy tan grande? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, ya Te has transformado en el titán TV-man No No es posible Soy de verdad Soy de verdad El titán TV-man Esto es increíble No lo puedo creer Ok, ahora Escúchame Escúchame Dime Ok, este efecto solamente va a durar ciertas horas Ok, así que te tienes que apurar a conseguir Vamos a rescatar a tu amigo Bien Ahora que ya estás transformada en el titán TV-man Vas a tener que usar esta arma que traigo yo acá Vas a tener que usar esa arma Y con esa arma le vas a tener que disparar a tu amigo Y estas son las balas para desinfectar Ok, ok, ok ¿Y esa ya está cargada o la tengo de cargar? Ah, no No, tienes que cargarla Son cuatro disparos, ok Tienes mucho cuidado con que la tienes a un disparo Lo vas a lograr desinfectar Y va a regresar a la normalidad, ok La verdad es que no creía que esto fuese posible Pero es que eres un camarón científico Un camarón científico Quiere decir que literalmente saben hacer de todo Ay, muchas gracias Sí, claro Muchas gracias Así que, bueno Ten mucha suerte Y nos vemos Adiós Rompece tu pizarra Pero bueno, adiós Gracias Chicos Soy titán TV-man Y eso quiere decir que con esta pistola Todo lo que tiene un titán TV-man Va a hacer que yo pueda volver a su normalidad Así que allí voy Y me los voy a enfrentar Y voy a ganar Porque esta batalla Lo gana La amistad y el amor Chicos Ya estoy como titán TV-man Así que vamos a volver al mismo lugar Donde Dejamos la primera vez a Alde Y vamos con esta arma A convertirlo En la persona que es El del TV-man Así que Tenemos todo listo y preparado Tenemos también nuestra pistola normal Para cualquier cosa que esté pasando Y acá está en el edificio Así que No vamos a gastar esto Porque tenemos que darle la bala exactamente a él Y hay que tener mucho cuidado con eso Así que vamos con nuestra arma normal Miren Parece que siguen ahí los dos ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Ya estoy aquí! ¡Soy titán TV-man! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¿Titán TV-man? ¿Dónde está la rojita? Eh... Yo soy la rojita Solamente que me he convertido en titán TV-man Gracias a Cámara Científico Para que pueda derrotarlos ¡Es que dimi... ¡Dum, don, don, don! ¡Dum, don, don! ¡Dum, don, don! ¡Van a sufrir las consecuencias! ¡Tomen! ¡No, esto no va a ser muy fácil! ¡Tomen! ¡Me lastigó ese! ¡Dum, don, don, don! ¡Tomen, tomen! ¡No van a poder! ¡No van a poder! ¡Es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡Tomen! ¡Es que dimi... ¡Dum, don! ¡Dum, don! Creo que es momento chicos De sacar el arma Para darle a Ale Y convertirlo en la persona que era antes Así que Ale 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 Policia de la normalidad Ale Volviste a la normalidad Si Alejate de vosotros Vamos Alejate vete Fuera No soy titante No me reconoces Mucho gracias por salvarme No me reconoces Mira Si es titante de man Porque andas muy apegado conmigo titante de man Mira Mira Fueguito 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 A ver A ver Déjame te veo Fueguito Soy mora Soy mora Mora Pero tú no puedes ser mora Yo estoy viendo al titante de man Ay Es una historia bastante larga Pero lo que tengo que decirte es que Me encontré con cámara científico Y me convirtió en titante de man Para poder retratar el esquivir Y así volver a convertirte En Alde Que dejas de ser un esquivir tan feo ¿Qué? Pues tal Si de verdad eras un esquivir muy feo ¿No te acuerdas? Eras como un esquivir No No, no, no Yo solamente me acuerdo que el boss me habló Luego me quedé dormido Y desperté aquí ¿Qué rayos? Pero bueno La verdad es que pasaron muchas cosas Te tengo que contar Pero chicos Por fin Nos convertimos en titan Tv man Y salvamos a nuestro amigo Alde De las manos De Skidiboss ¡Sí! ¡Sí!